Ah, mira que no puedo yo mirarte La historia no está escrita pa' nosotros Y aunque nuestra historia surgió delante Será difícil ganar la pelea Porque si tú y yo hablamos del amor Que viene la corriente y nos lleva Como la corriente Como la corriente que nos lleva Como la corriente Como la corriente que nos lleva